Chiquillo, ando en un documento que me llegó al canal de Espabila TV porque como mucha gente está preguntando quiénes son los delincuentes que han organizado esta cuestión y los desmadan y todo ya se tiene alguna información más o menos veraz hay varios grupos involucrados en realidad, son como tres bandas distintas una primera banda son los carezables que los carezables son un grupo que sale, que está súper bien armado sale todos los 19 de septiembre a mostrar sus armas en el parque Higgins también se sabe que tiene algunos vínculos con Haití algunos miembros de esa banda han viajado allá y tienen algunas ligaciones con otros delincuentes de Estados Unidos que trabajan en el Pentágono también están los culos húmedos, que sobre todo esos gallos se mueven en la costa andan molestando a los pescadores artesanales, que se yo los recolectores de mariscos, los mariscadores están también los señores de los cielos que ellos se dice que están involucrados en la quema de la moneda y parece que con la muerte de Filipo de Camiroaga también eso son una parte están los otros que ya están más conocidos que les dicen la yuta, los tombos también los conoce como los botones los jales, le dicen otros, la merca eso es un grupo, son subbandas de una banda más grande que es como los gallos que andan poniendo la fuerza y la violencia y el desorden pero arriba de estos gallos los que organizan esta cuestión que son como los mandos medios de estas bandas hay una banda que se conoce como los chupasables que eso se distingue porque usted siempre lo va a escuchar decir mi general y hablan como con una papa en la boca ahí está Iván Moreira por ejemplo el Chaudí, está Piñera esos son los chupasables también manejan este otro grupo anterior los cara de hostia los cara de hostia son un grupo bien diverso porque ellos son familiares primos directos de los chupasables entonces a veces parece como que se pelean pero en realidad no se pelean y el apelativo de cara de hostia les viene por su cercanía a la iglesia católica y a los curas pedófilos también están los new kid on the block que estos son bien especiales porque se hacen como pasar por pueblo como gente de trabajo pero se sabe que incluso estos son familiares de los dos grupos de los chupasables de los cara de hostia y han podido mandar a su hijo a estudiar a Harvard a países importantes tienen estudios por eso también les dicen los más catisas los new kid on the block o los más catisas ahí están tienen sus bandas también pues están los frenteamplistas los PS los comunistas toda esa gente porque son como los los mandados en realidad de los de los grandes porque ahora sabemos que son varios padrinos en realidad los que están detrás de todo este tema de los 39 años de y son 39 años gente que estos padrinos vienen mandando porque todos estos están dirigidos por unas pocas familias nomás que son como la cosa nuestra chilena ahí está Andrónico Lucic que se le conoce en el mundo de Lampa como John Gotti porque tiene esta propensión a a salir en los medios de comunicación y hacerse público mostrarse bueno a su espalda los temerosos le dicen la vedette pero no está comprobado en todo caso una de las fachadas que tiene es el Banco Chile por ejemplo ahí les voy a dejar abajo en el enlace pueden buscar su biografía y ver quiénes son está Luis Enrique Yarur que le dicen el palestino también le dicen el turco el árabe dirige varias familias también manejan el negocio de la banca en Chile esos son los grandes por ejemplo está la señora la doña que es la Liliana Solari ella maneja un emporio legal para su actividad legal que se llama falabela y toda esta gente se agrupó inventó una cuestión legal para poder mostrarse y manejar a las otras bandas manejar a los a los carezales a toda esa gente y a los otros grupos que se llama sofofa y de ahí ellos le mandan la directiva a todos estos otros que son sus subordinados así que ya eso es lo que sabemos hasta este minuto hay cosas que que no sabemos bien pero abajo les dejo el enlace para que ustedes mismos lo estudien y estudien el prontuario criminal de estas bandas que son las que han originado la violencia que hoy día se vive en las calles vamos a declarar nuestra posición este sistema de corrupción no participaremos en falsas democracias con tanta hipocresía ¿dónde están las promesas de justicia que ustedes nos hicieron un día? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!